Creo que depende si se encaja gol o no, me parece un resultado muy traicionero, difícil de remontar, incluso avanzado el partido con un 3-0 no puedes estar del todo tranquilo, porque si marca el Wolfsburgo te queda fuera, así que yo creo que si se deja la portería de 0 el Madrid va a pasar. Sí, remontada, sí. Creo que si le hubiera hecho 2-0 un equipo de mayor entidad, pues te diría que no, pero creo que el Madrid mantiene opciones al tratarse del Wolfsburgo, evidentemente es un equipo que a mucha gente ha sorprendido, pero no deja de ser cierto que no es el Atlético de Madrid, no es el Bayern o no es el Barcelona, creo que tiene opciones el Madrid, aunque yo creo que va a sufrir para conseguirlo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí que el Madrid va a remontar, pero apelando no solo a la épica, sino también al fútbol y a la razón. Yo creo que el Madrid es mucho mejor equipo de lo que demostró en Alemania, creo que es mejor equipo que el Wolfsburgo, aunque no lo demostró tampoco en Alemania, pese a que hubo bastantes circunstancias en contra, el penalti que para mí es muy riguroso, el fuera de juego que es tan justo que es muy difícil de ver, todo eso se le puso en contra, esos detalles que son muy importantes se le puso en contra desde el principio, aún así el partido fue malo y no lo demostró, pero yo creo que sinceramente con el corazón en la mano y con la razón también el Madrid es mucho mejor y va a remontar. Yo creo que el Madrid va a remontar sí o sí, no veo otra posibilidad, los jugadores saben que es la última bala, no tienen, o ahora sí parece ser que tienen liga, pero no tienen copa, está toda apuesta a la Champions y tienen que remontar, por razón, por orgullo, por los 80.000 que va a haber, va a remontar el Madrid seguro. Bueno, pues yo creo que dependerá mucho de lo que pase en los primeros 20 minutos, realmente si el Madrid es capaz de marcar un gol en los primeros 20, pues capacidad de remontada de sobras, también se habla de remontada cuando es un resultado que es complicado para el Madrid porque tiene que ganar a un equipo que le ha ganado la semana pasada por 2-0, pero el Madrid en el Bernabéu viene siendo bastante superior a la mayoría de sus rivales, yo entiendo que no tendrá ningún problema y que remontarán, eso sí, si en los primeros 20 minutos no hay gol, ojo a Draxler y compañía porque te la puede enviar.